Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? Espero se encuentren muy bien, especialmente mis estudiantes de la Universidad de Carabobo. Como siempre les habla la profesora Mariel Sajil y hoy vamos a tocar un tema muy interesante a nivel microbiológico, los antimicrobianos. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Y para qué sirven? ¿Y en qué momento se usan? Comencemos. Para nadie es un secreto que la penicilina fue el primer antibiótico en ser comercializado. Esto ocurrió en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. No era raro esperar que este antibiótico pudiera tener resistencia antimicrobiana de forma muy rápida, solamente teníamos que ver este anuncio que habían colocado para su propaganda. La penicilina cura la gonorrea en 4 horas. Ve con tu doctor hoy. Este tipo de anuncios promueve la resistencia antimicrobiana ya que esto llevaba a todas las personas a querer consumir este tipo de medicamento para curar cualquier tipo de enfermedad. Hay dos conceptos que son muy importantes y que tienen que tener muy claro y es la palabra antibiótico y quimioterápico. La palabra antimicrobiano encierra a ambos. Si yo digo antimicrobiano me estoy refiriendo a cualquiera de los dos, antibiótico o quimioterápico. Pero los antibióticos realmente son sustancias químicas orgánicas que son producidas por microorganismos, capaces de actuar sobre otros microorganismos, es decir, que son de fuentes naturales, como por ejemplo la penicilina, que proviene de un hongo llamado penicilium. También existen otros antibióticos que provienen de otras bacterias, como los estrectomices, por ejemplo. En este caso entonces estamos hablando de antibióticos, pero los quimioterápicos son sustancias que van a tener también propiedades antimicrobianas, pero que su origen no es natural, sino que es creado por el hombre de forma sintética. Sin embargo, hoy día para referirnos a los antibióticos simplemente nos referimos con la palabra antibiótico. Generalmente no se utiliza esa diferencia entre quimioterápico o antibiótico. No, me recetaron un quimioterápico, no, me recetaron un antibiótico. Todo el mundo dice antibiótico, pero tienen que saber que existen esos dos términos. Ahora bien, Wangman y colaboradores en 1941 dicen lo siguiente, para que una sustancia sea considerada un antibiótico debe cumplir con ciertas características. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, la primera es su especificidad, es decir, esto se refiere al espectro de acción. Lo que quiere decir es que un antibiótico va a tener un blanco que puede ser reducido o puede ser muy amplio, dependiendo de qué bacterias son susceptibles a esa acción. Hay antibióticos que van a ir en contra de un grupo específico de bacterias, pero en cambio hay otros que pueden ir en contra de un gran grupo de microorganismos, incluyendo gran positivos, gran negativos o bacterias intracelulares. A estas las llamamos de amplio espectro. Entonces, también debe tener una elevada potencia biológica. Esto quiere decir que a concentraciones pequeñas debe tener una acción efectiva. Mientras menor sea la concentración y su potencia sea buena, es mejor, porque eso quiere decir que el fármaco será menos tóxico y menos dañino al organismo. De tal manera que la toxicidad selectiva tiene que ver con que el antibiótico tiene que ser una sustancia que sea tóxica para la bacteria, pero inocua para el hospedero. Esto es así porque la mayoría de los antibióticos tienen como blanco de acción estructuras que no están presentes en la célula humana, pero sí en las células bacterianas. Sin embargo, no quiere decir que el uso de los antibióticos sea completamente inofensivo, pues algunos tienen efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, etcétera. Dependiendo, por supuesto, de la dosis y el tiempo en el que estos sean administrados. Por otra parte, tenemos dos conceptos que también son indispensables su conocimiento, que es el sinergismo entre los antibióticos y el antagonismo entre los antibióticos. Esto tiene que ver con el sinergismo es cuando se pueden combinar dos antibióticos y el efecto que estos van a tener juntos va a ser mayor a si se colocaran de forma individual. En cambio, en el antagonismo ocurre lo contrario, la unión de dos fármacos que tienen actividad antimicrobiana se van a ver disminuidas sus potencialidades si se usan juntos, mientras que si se usaran por separado se observaría una mejor respuesta. Esto quiere decir que un antibiótico inhibe o disminuye la potencia del otro. Esto ocurre muchísimo cuando se intenta combinar tanto antibióticos que son bactericidas con antibióticos que son bacteriostáticos. Algunos ejemplos de sinergismo tenemos que cuando usamos la combinación de linezolid con bacitracina, minociclina con amicacina, cloxacilina más bacitracina o cloxacilina más linezolid. Mientras que como ejemplo de antibióticos que son antagónicos y que no deben usarse combinados porque su acción va a ser menor es penicilina con cloranfenicol, penicilina con estreptomicina, penicilina con tetraciclina, cloranfenicol con gentamicina, gentamicina con tetraciclina, sulfonamidas más tetraciclina, gentamicina y clindamicina, cloranfenicol y vancomicina y moxifloxacin más linezolid. Son combinaciones que ya están estudiadas que no funcionan en la mayoría de los casos cuando se han implementado y qué características tienen estas combinaciones que son antagónicas si se ponen a observar tienen la siguiente. Es precisamente cuando se intenta combinar un antibiótico que tiene un efecto bactericida es decir que afecta la pared celular o la inhibe la síntesis de ácidos nucleicos con un antibiótico que tiene efecto bacteriostático como por ejemplo aquellos que afectan la síntesis de proteínas ok o que alteran alguna vía metabólica de la bacteria. Pero esto lo vamos a ir estudiando poco a poco más adelante. Ya me van a entender todo lo que yo estoy diciendo. Hablemos de la clasificación. Según su origen los antibióticos pueden ser biológicos, sintéticos o semisintéticos. Ya dijimos que los biológicos entonces van a ser aquellos que provienen de microorganismos. Es lo que dijimos que era el concepto de antibióticos como tal. Aquellos antibióticos que provienen de bacterias como por ejemplo la polimixina. También tenemos al cloranfenicol que proviene de los actinomisetos. El fluconazol que proviene de un hongo paradójicamente. Ya que el fluconazol es un fungicida bastante importante que se utiliza para el tratamiento de las infecciones micóticas. También tenemos los sintéticos como el nitrofurano y los surfamidas. Y los semisintéticos como las cefalosporinas. Según su espectro de acción pueden ser de espectro reducido, de espectro intermedio o de espectro amplio. En cuanto a su espectro de acción tenemos que los hay de espectro reducido, espectro intermedio y espectro amplio. Aquellos de espectro reducido son aquellos que solamente van a actuar sobre un grupo específico de microorganismos. Como por ejemplo tenemos acá los azoles que como pueden observar en la lámina van a actuar sobre los hongos únicas exclusivamente. También tenemos el caso de las penicilinas en el que su mayor fuerza o su mayor acción va a estar sobre las bacterias gran positivas y en algunas gran negativas. En el caso de las tobramicinas tenemos que va a ser efectiva contra algunas micobacterias y algunos gran negativos. Y así sucesivamente fíjense que por ejemplo tenemos las tetraciclinas que son un antibiótico de amplio espectro. Fíjense que puede servir para gran negativa, para gran positiva e incluso para las bacterias parásitas. Parásitas que son aquellas bacterias que se parecen a los virus en el sentido que tienen que vivir dentro de una célula. Son células o bacterias intracelulares como las clamidias y las riquexias. En ese caso las tetraciclinas son las ideales. Pero esta también sirve para gran negativo y gran positivos. Ahora bien vamos a ver esta clasificación que es muy importante. Que son antimicrobianos bacteriostáticos y antimicrobianos bactericidas. Los bacteriostáticos son aquellos que van a bloquear el desarrollo y la multiplicación de las bacterias pero no las va a eliminar. Es decir, estas no mueren por este proceso. Por lo tanto, si la acción de este antimicrobiano no es la suficiente para que el sistema inmunológico luego pueda eliminar por completo la infección. Este efecto puede ser reversible. Por lo tanto, la bacteria puede volver a multiplicarse y causar estragos. Esto quiere decir que los antibióticos bacteriostáticos no pueden ser utilizados en pacientes inmunosuprimidos. Porque, como lo estamos diciendo, no estamos matando al microorganismo. Solamente lo estamos reduciendo o inhibiendo la multiplicación del microorganismo para que sea el sistema inmunológico quien pueda entonces con el enemigo ya un poco debilitado poderlo eliminar por completo. Entonces, no podemos darle esta función al sistema inmunitario si este está debilitado. Mientras que aquellos antibióticos que son bactericidas sí van a provocar la lisis o la muerte bacteriana y ese efecto sí es irreversible. Es decir, una vez que la bacteria ha muerto y se ha alisado, esta no puede volver a revivir. Entonces, el efecto depende del antimicrobiano que utilicemos y de la especie bacteriana. Porque algunos antibióticos pueden tener un efecto bacteriostático sobre un microorganismo y un efecto bactericida sobre otro. Dependiendo de la resistencia que tenga este microorganismo frente a este antibiótico. Por ejemplo, no todos los beta-lactámicos funcionan de la misma manera sobre las bacterias gran positivas y las bacterias gran negativas. Entonces, en este cuadro se resumen cuáles son los antibióticos bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Los bactericidas, fíjense que tenemos penicilina, cefalosporina, aminoglucósidos, rinfapicina, quinolona, monobactámicos, polimicina, vancomicina. Mientras que dentro de los bacteriostáticos tenemos tetraciclina, eritromicina, sulfonamida, novobiosina, cloranfenicol, clindamicina, lincomicina y el grupo de los macrólidos. Que ya mencionamos uno de ellos, que es la eritromicina. ¿Qué vemos en común acá? Todavía ustedes no han visto cuáles son las formas como actúan estos antibióticos, pero se los voy a ir adelantando. Lo que vemos acá es que los bactericidas son aquellos antibióticos que actúan sobre la pared celular como penicilina, cefalosporinas, monobactámicos y vancomicina. Aquellos que actúan sobre la membrana celular como la polimicina. Y aquellos que actúan sobre la formación del ácido nucleico como son quinolona y rifampicina. Los amino glucósidos, a pesar de que son antibióticos que inhiben en la síntesis de proteínas y que deberían estar dentro de los bacteriostáticos, al igual que sus compañeros como son la eritromicina, la tetraciclina, que son también antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Pues resulta que dentro de ese grupo, en los amino glucósidos se ha descubierto que tienen efecto bactericida. En cambio, fíjense que entre los bacteriostáticos tenemos todos los demás que básicamente van a inhibir es la síntesis de proteínas. Y otros por allí que actúan sobre alguna línea de formación de algún elemento importante en la bacteria, como por ejemplo la sulfonamida, que actúa en el sistema de producción del pava o el ácido paramino benzoico. Vamos ahora a resumir cuáles son las propiedades que deben tener los antibióticos entonces, o los antimicrobianos. Deben tener una toxicidad selectiva, ya lo dijimos, que no puede actuar en contra de las células humanas, sino solamente en contra de la bacteria. Es preferible aquellos que tengan amplio espectro, sin embargo, yo particularmente pienso que mientras más específico sea, mejor. Sobre todo para no barrer lo que es nuestra probiota habitual. Ahora bien, esto sirve cuando se sabe con nombre y apellido cuál es el agente causal de la infección. Pero, para aquellos casos en que el agente causal no es conocido o que el agente causal puede ser múltiple, entonces la acción, un espectro amplio, sería lo ideal. Ahora bien, que tenga acción bactericida es preferible a que tenga acción bacteriostática, obviamente. Que no sea inductor de resistencia bacteriana, esto sería lo ideal. Sin embargo, esto se ha demostrado que la mayoría de los antibióticos que hasta ahora han salido al mercado, las bacterias han sido capaces de crear mecanismos de resistencia en contra de ellos. Índice terapéutico alto, es decir, que tenga una gran eficacia al momento de ser utilizado. Mantener eficacia en presencia de líquidos corporales. Esto es importante porque la concentración que se obtenga de ese antibiótico en cualquier lugar del organismo debería ser la ideal para poder contrarrestar la infección. Si tenemos una infección a nivel de las meninges, el antibiótico debe ser capaz de llegar a una concentración que sea eficiente en ese líquido. Fácil administración. Por supuesto, se prefieren aquellos antibióticos que sean por vía oral, pues para mayor facilidad en el tratamiento. Sin embargo, no todos los antibióticos pueden ser administrados de esta forma y algunos deben ser administrados bien sea por vía intramuscular o intravenosa. La farmacocinética debe ser adecuada de tal manera que cause el menor estrago en su metabolismo durante el organismo, es decir, en el momento en que éste sea metabolizado y eliminado, pues sea de una manera que no cause daño en nuestro cuerpo. Sin embargo, como les dije, no siempre es así. Hay algunos antibióticos que en exceso pudieran ser nefrotóxicos o hepatotóxicos, etc. La farmacocinética adecuada se refiere también a que antibióticos sean fácilmente metabolizados y fácilmente eliminados una vez que haya ejercido su acción. Y por supuesto, no lesionar los órganos donde se metabolizan estos antibióticos. ¿Cómo el médico puede saber qué antibióticos va a colocarle al paciente? Eso va a depender de varios factores. Primero, ¿cuál es el microorganismo que está causando la infección? ¿Es un gran positivo? ¿Es un gran negativo? Todo eso es importante porque no todos los microorganismos van a responder de una misma manera frente a un antibiótico. El hospedero también es un factor importante ya que no todos los antibióticos no sirven para todas las personas. Es decir, usted no va a usar el mismo antibiótico para un niño o la misma concentración o no va a utilizar, por ejemplo, tetraciclina en una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque ya sabemos de antemano que las tetraciclinas tienen efectos sobre la formación del feto. Entonces, eso es muy importante. También, ¿cuál es el antimicrobiano que se va a elegir? Generalmente, para ello, tendríamos que tener un cultivo realizado que nos diga cuál es el microorganismo que está causando la infección y el antibiograma de ese cultivo. ¿Qué es el antibiograma? El antibiograma es un examen que se hace a nivel de laboratorio y que viene acompañando a la bacteria que se ha aislado en una muestra clínica y que esa información del antibiograma lo que nos va a decir es qué antibióticos pueden ser utilizados para ese microorganismo y cuáles no. Porque ese antibiograma lo que ha hecho es probar una serie de antibióticos dependiendo del microorganismo que fue aislado para decirle al médico una información en cuanto a sensibilidad y resistencia de esos antimicrobianos. Entonces, eso es un examen que debe ser muy bien realizado por el vionalista. No es que yo voy a colocar todos los antibióticos que a mí me dé la gana allí. No, eso va a depender del microorganismo que ha aislado. Si yo tengo una pseudomona, obviamente en ese antibiograma no voy a colocar ni a probar una ampicilina o una cefalosporina de primera o segunda generación porque de antemano sé que esos antibióticos tienen una resistencia natural. O sea, el microorganismo tiene una resistencia natural en contra de estos antibióticos y que no tiene ningún sentido probarlos cuando eso ya es bien conocido. No voy a gastar dinero ni tiempo en ello. Voy a elegir aquellos antibióticos que sí me pueden servir para una infección por pseudomonas como por ejemplo la cefalosporina de tercera generación o de cuarta generación. Y también puedo utilizar algunos beta-lactámicos que son específicos para pseudomonas como piperacilina tasobactam entre otros. Por lo que ya me estoy refiriendo entonces a los patrones de resistencia que son aquellas tanto resistencias adquiridas como las resistencias naturales. Las naturales son las que le acabo de nombrar como el caso de la pseudomonas pero también están las adquiridas. De repente puedo tener un microorganismo que sea sensible por ejemplo a la cefalosporina de primera generación pero puedo tener otro microorganismo de la misma especie que sea resistente. Eso va a depender de qué contacto ha tenido ese microorganismo con estos factores de resistencia y si ha tenido algún plásmido que le haya transferido esa información genética para resistir de esa manera a X antibióticos. Aquí se resumen los mecanismos de acción de cada uno de los antibióticos. Tenemos lo que atacan pared celular son penicilina, cefalosporina y vancomicina que no se les olvide eso. Lo que atacan síntesis proteica o inhiben la síntesis proteica son los aminoglucosidos y las tetraciclinas en la subunidad 30S de los ribosomas. Mientras que cloranfenicol, eritromicina y lincomicina actúan a nivel de la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos. También tenemos los que inhiben la síntesis del ADN, entre ellos tenemos el ácido nalidíxico, la fluoroquinolona y la griseofulbina. Entre los que inhiben la síntesis de ARN tenemos rinfampicina y entambutor. Entre los que intervienen en el metabolismo del ácido fólico tenemos las sulfonamidas, el trimetropin y la pirimetamina. Dentro de los detergentes de superficie o que atacan la membrana celular tenemos la polimixina y la anfotiricina B. Mientras que los que atacan enzimas celulares están la nitrofurantoína, el metronidazol y los azoles. Vamos a verlo mucho mejor en esta diapositiva que me encanta. ¿En dónde actúan los antibióticos? Bueno, lo primero que les voy a mencionar son los que actúan a nivel de la pared celular. Vamos a nombrarlos de nuevo. Penicilina, cefalosporina, monobactámicos, carbapenems, glicopéctidos, bacitracina y cicloserina. Dentro de los que me atacan la síntesis proteica tenemos macrólidos, cloramfenicol, clindamicina, que atacan su unidad 50S. Mientras que los que atacan su unidad 30S tenemos aminoglucosios, tetraciclina y los furanos. En tanto que los que afectan la membrana celular tenemos la polimixina y la anfotiricina B, como lo habíamos dicho anteriormente. Los que afectan la síntesis de los ácidos nucleicos, en el caso del ADN, tenemos ácido nalidíxico, fluoroquinolona y noviosina. Y los que inhiben la síntesis de ARN tenemos la rinfampicina, como principal antibiótico de este grupo. Por último tenemos trimetropin y sulfametoxazol, que son los que van a inhibir la vía de síntesis del PAVA o el ácido paraminobenzoico, con la finalidad de retrasar el crecimiento bacteriano, por eso es que son bacteriostáticos, a través de esta vía. Cabe destacar que el paraminobenzoico es un elemento primordial en las bacterias, para ellas poder sintetizar su propio ácido fólico. Ahora, ¿cuándo actúan los antimicrobianos? Hay un momento específico en el que son más efectivos, y es precisamente cuando el microorganismo se encuentra en su fase exponencial de la curva de crecimiento bacteriano. ¿Se acuerdan de la curva de crecimiento bacteriano? Bueno, en la fase exponencial, que es en la fase donde ellas están en alta multiplicación, es cuando los blancos de acción de estos antimicrobianos están más a la vista, o la bacteria es más vulnerable a la acción de este antibiótico. Ahora bien, ¿cuáles son esos antimicrobianos que son betalactámicos? Tenemos las penicilinas, las cefaloporinas, los monobactámicos y los carbapenas. ¿Pero cuáles son esos? Las penicilinas tenemos las penicilinas E, la aminopenicilina, ureidopenicilina, carboxipenicilina y las penicilinas estables. También tenemos combinaciones de inhibidores de betalactamasa, es decir, que utilizamos una de las penicilinas más un inhibidor de betalactamasa. ¿Por qué? Porque en principio se utilizaban las penicilinas solas, pero cuando empezaron a salir los mecanismos de resistencia, una de ellas era la síntesis de una enzima llamada betalactamasa, producida por la bacteria, que rompe el anillo betalactámico que poseen estos antibióticos. Entonces, allí tuvieron que sintetizar estos inhibidores de betalactamasa para bloquear a estas enzimas. Se unía una penicilina más un inhibidor de betalactamasa. Posteriormente salieron las cefaloporinas. Las de primera generación, como cefasolina y cefalexina, principalmente servían para, o sirven para, las bacterias gran positivas. Luego las de segunda generación fueron mejoradas en cuanto a que tenían un mayor efecto y menos toxicidad. Y entre ellas tenemos el cefoxitín y cefacloro. Luego salieron las de tercera generación aún mejoradas, estas con acción tanto para gran positivas como para gran negativas. E inclusive, tanto así, que muchas de ellas sirven también para tratar pseudomonas. En el caso de las de segunda generación, se podrían tratar algunas bacterias gran negativas también, pero no pseudomonas. En el caso de la tercera generación, Cestacidime, por ejemplo, es muy utilizada para el tratamiento de pseudomonas. Asimismo tenemos la cefaloporina de cuarta generación, como cefepime, que tiene efecto tanto para gran positivas como para gran negativas, y también para pseudomonas. Y finalmente, lo que llamamos la quinta generación de cefaloporina, tenemos cestarolina y cestoviprol, los cuales tienen acción contra estafilococos aureos, y también contra estafilococos coagulazas negativos, sensibles o resistentes a meticilina y a vancomicina, que es la parte importante de estos dos antibióticos. También tiene acción sobre algunas bacterias gran negativas, como la Echerichia coli, Clexiela, Proteus, inclusive que si estas son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, pero no son activas contra vacilos gran negativos no fermentadores, como la pseudomonas. De manera tal que ustedes puedan observar que el uso de los antibióticos debe hacerse de manera muy inteligente. Vamos a suponer que usted tiene una infección por una Echerichia coli, y el antibiograma le reporta que es sensible a cefaloporina de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. ¿Qué antibiótico utilizaría usted para tratar al paciente? Los que son conscientes deberían utilizar la cefaloporina de primera generación, ya que dejaríamos la de segunda, tercera y cuarta y quinta generación para infecciones de microorganismos que ya presenten resistencia contra las primeras generaciones. Entonces vamos a dejar las de cuarta y quinta generación para aquellas bacterias que sean resistentes a las de primera y segunda generación. Sin embargo, no es lo que sucede en la actualidad, sino que lo que realizan los médicos a veces es por lo que los visitadores médicos le sugieren y entonces el fármaco que está de moda es el último que ha salido, que es el de quinta generación y empiezan a recetar el de quinta generación a todos los pacientes. Resulta que es un daño muy grande el que están haciendo porque entonces la bacteria ya al adquirir resistencia contra las generaciones más avanzadas, pues automáticamente van a hacerse resistentes a todas las anteriores. Por lo tanto, deben ir poco a poco con la administración o el seguimiento de estos antibióticos dependiendo de su resistencia. Por eso es que el antibiograma, que es el examen que te dice cómo ese microorganismo se comporta frente a los antibióticos, es ideal, es lo recomendable. Pero en muchas ocasiones no se puede realizar un cultivo o como es un examen que tarda tiempo en realizarlo, muchas veces no se puede esperar a que este resultado salga y allí es donde se comienzan con los tratamientos empíricos. Sin embargo, hasta para colocar un tratamiento empírico hay que tener cierta información sobre los antibióticos para elegir el más adecuado. Otro de los antibióticos que tenemos es el monobactámico o conocido también como Astrionam, que es bien conocido porque tiene un solo anillo beta-lactámico, por eso su nombre es monobactámico, a diferencia, por ejemplo, de las penicilinas, que aparte de tener su anillo beta-lactámico, también tiene fusionado a él un anillo penémico de cinco miembros. Esto ocurre en las penicilinas y en los carbapenémicos. Mientras que en las cefaloporinas hay un anillo beta-lactámico unido a un anillo cefémico de seis miembros, de allí su nombre es cefaloporinas. Y bueno, para cerrar el grupo de los beta-lactámicos vamos a mencionar a los carbapenen, entre ellos himipenen, ertapenen y meropenen, que son antibióticos que vinieron a salvar muchas vidas, luego que salieron las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, en donde ninguno de los antibióticos anteriormente mencionados podían servir y los carbapenen vinieron a salvar en este sentido. Sin embargo, ya hoy en día existen bacterias que son resistentes a los carbapenémicos también. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ir explicando en otra clase sobre resistencia antimicrobiana, que fue lo que crearon las bacterias en contra de cada uno de los antimicrobianos. Bueno, aquí tienen lo que es la estructura de una aminopenicilina, donde se puede observar claramente el anillo beta-lactámico y lo que habíamos dicho, el anillo penémico de cinco miembros. Pero ¿dónde actúan estos antibióticos? Dijimos que actúan en la síntesis de la pared celular, o destruye la pared celular. Pero ¿cómo lo hace? Vamos a recordar de qué está hecha la pared celular, ¿cuál es la estructura principal de la pared celular de los microorganismos? Recuerden que es el péctido glicano. Y el péctido glicano está formado por el N-acetil glucosamina y el N-acetil murámico. Estos dos elementos se unen a través de cadenas pentapectídicas, que es lo que le va a dar esa fortaleza a la estructura. Pero ¿cómo se produce esa síntesis de esa pared? Ella pasa por tres etapas. La primera es la intracitoplasmática, que consiste en que se formen dentro de la célula tanto el N-acetil glucosamina como el N-acetil murámico. En la segunda etapa es la llamada etapa intramembranosa, porque esos elementos que acabo de mencionar tienen que atravesar la membrana plasmática para poder formar la pared más externa. Pero para que estas subunidades de N-acetil glucosamina y N-acetil murámico puedan pasar a través de la membrana, ellas deben acoplarse a un lípido transportador, que es nada más y nada menos que una molécula que es llamada 1-decaprenil fosfato. Y la última etapa es la extramembranosa, que es la que consiste en que estas unidades de N-acetil glucosamina más N-acetil murámico se incorporen al péctido glicano que ya está existente. Entonces allí, justamente cuando se van a incorporar al péctido glicano, actúan la mayoría de los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. Fíjense que se tienen que formar unos enlaces pectídicos y esos enlaces pectídicos se forman por la presencia de unas enzimas llamadas transpectidasa o carboxipectidasa que las hemos llamado proteínas de fijación de penicilina. ¿Por qué? O también llamadas PBPS por sus siglas en inglés. Son llamadas así porque es el sitio blanco de acción de los antibióticos. Es decir, es el sitio en el cual se va a pegar la penicilina. Por eso se llama proteína fijadora de penicilina. Cabe destacar que estas proteínas que ligan penicilina no son iguales en todas las bacterias. Entonces, ¿qué son las PBPS? Son transpectidasa o enzimas que entrelazan y cortan los tetrapéctidos y pentapéctidos de las cadenas laterales del péctido glicano. Entonces, la penicilina y otros beta-lactámicos se van a unir a las PBPS o proteínas que ligan penicilina y le van a impedir realizar su función. Es por ello que yo les dije que los beta-lactámicos para que puedan ejercer su acción necesitan que la célula bacteriana esté en división. Estos son bactericidas, aunque un poco lentos y son drogas tiempo-concentración dependiente. Es decir, que la concentración a la que lleguen estos antibióticos en el organismo son cruciales para que puedan ejercer su acción de forma adecuada. Es por eso que estos antibióticos no pueden ser administrados de forma incorrecta. Deben ser dados en la concentración ideal y en el tiempo necesario para que estos puedan ejercer una acción. No vayan a creer ustedes que por tomar una pastilla de penicilina un día ya se van a curar. No, son por lo menos de 5 a 10 días el tratamiento. Eso va a depender de la infección y del microorganismo también de los pedidos. Aquí podemos ver la estructura química de los carbapenémicos. En este caso tenemos meropenem y mipenen. Fíjese que tiene en común el anillo vectalactámico que tienen todos los antibióticos de este grupo más otros elementos que son propios de este grupo antibiótico. Dijimos que los glicopéctidos donde entra la vancomicina y la teicoplanina también actúan a nivel de la pared celular. Pero estos no son betalactámicos, son glicopéctidos. ¿Ok? Y su acción va a ser inhibir la elongación de esas cadenas de péctido glicano. Vamos ahora con los antibióticos que inhiben la síntesis de las proteínas. Tenemos los que inhiben a nivel de la subunidad 30S, ya lo hemos dicho, aminoglucosidos como estreptomicina, gentamicina, tobramicina, tetraciclinas. Tenemos también la subunidad 50S en la que actúan cloranfenicol, eritromicina, clindamicina y linezolid. Estos son compuestos que son policatiónicos constituidos por dos aminoazúcares que están unidos por enlaces glucocídicos a un aminociclitol. Y se clasifican de la siguiente manera. La estreptomicina que pertenece al aminociclitol estreptidina y tenemos ahora dos familias más que es la familia canamicina y la familia gentamicina que pertenecen al aminociclitol de soxiestreptamina. La familia canamicina está formada por canamicina, amicacina y tobramicina y la familia gentamicina por gentamicina y neomicina. Los aminoglucosidos son antibióticos bactericidas muy activos, especialmente frente a entero bacterias y otros gérmenes gran negativos aerobios. Pero no actúan sobre bacterias anaerobias ya que en su mecanismo de acción involucra el sistema de transporte activo de la respiración bacteriana, es decir, de aerobios y anaerobios facultativos, más no de anaerobios estrictos. Tienen una acumulación lenta en el citopla. Esas serían sus características principales. Lo que hace es desestabilizar los ribosomas bloqueando los complejos de iniciación e impiden la elongación de las proteínas. De esta manera, pues, inhibe la síntesis de las mismas. También puede producir un error en la lectura del codón de la RN mensajero de manera que se inserte un aminoácido que sea incorrecto en esa proteína, de tal manera que la proteína formada sea anómala. Al ser anómala, pues, no va a cumplir las funciones que debe hacer y, por lo tanto, va a desestabilizar al microorganismo. En cuanto a las tetraciclinas, tenemos que bloquear la fijación del aminoacil del ARN transferencia al sitio sector del complejo, es decir, del ARN mensajero ribosoma, impidiendo la elongación de las cadenas pectídicas que están en crecimiento, es decir, que también van a inhibir la síntesis proteica. Entonces, tiene una acción bacteriostática, tiene una difusión pasiva en la pared externa, transporte activo en la membrana citoplasmática interna, doxiciclina y minociclina son muy liposolubles, hay fijación a la fracción 30S en la parte del ribosoma y hay inhibición de la síntesis proteica. Es decir, estas son las características principales que tiene el grupo de las tetraciclinas. En cuanto al cloranfenicol, tenemos que dentro de sus características principales es bacteriostático, tiene penetración por difusión facilitada, se fija a la subunidad 50S ribosómica, impide la transpectidación, inhibe la síntesis proteica bacteriana y puede afectar la síntesis proteica en las mitocondrias de los mamíferos. Por eso es que el cloranfenicol es un antibiótico considerado bastante tóxico para el organismo humano porque tiene esta acción sobre las mitocondrias, o sea que puede afectar a las mitocondrias de los mamíferos. Por lo tanto, el cloranfenicol es un antibiótico que se utiliza en última instancia por ser altamente tóxico. En cuanto a los macrólidos, tenemos la eritromicina, claritromicina, acitromicina, la lincosamida, tenemos lincomicina y la clindamicina. Los macrólidos y las lincosamidas tienen un efecto bacteriostático. Estos se van a unir a las unidades 50S del ribosómico, específicamente en el ARN ribosómico 23S. Se inhibe la elongación por bloqueo de la translocación o de la transferencia peptídica, lo cual hace que haya inhibición de la síntesis proteica. Por otra parte, tenemos los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Entre ellos tenemos la quinolona, que inhibe al ADN girasa, la rinfapicina, que inhibe la ARN polimerasa y el metronidazol, que reduce o hay una reducción de su grupo nitrógeno por nitrorreductasas. Dentro de las quinolonas, tenemos las quinolonas como el ácido nalidíxico, por ejemplo, o el sinoxacin. Y dentro de las fluorquinolonas, tenemos la ciprofloxacina, levofloxacina, lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina o floxacina, entre muchas otras, pero estas son. Vamos a decir que las principales. En el caso de la rinfapicina, el método selectivo se basa en bloquear la síntesis del ARN mensajero. ¿Cómo lo hace? Bueno, ella se enlaza con las unidades beta del ARN polimerasa, que es la enzima, dependiente del ADN. Y esta va a prevenir, por supuesto, el inicio de la síntesis de ese ARN. Más adelante voy a explicar para qué sirve cada uno de los antibióticos que he mencionado hasta el momento, así que quédense hasta el final. Ahora vamos a estudiar las sulfonamidas y trimetropil, que son antibióticos que van a inhibir la síntesis de precursores importantes en las bacterias. Por ejemplo, el ácido fólico es una coenzima esencial en la síntesis de purina, timina y de manera indirecta de los ácidos nucleicos y proteínas. Esta deriva del ácido paraminovenzoico, también conocido como pava, del glutamato y de una unidad teridina. Las sulfonamidas son análogos estructurales de pava y compiten con este por la enzima dihidrocteroato, sintetasa, que combina el pava y la teridina en la etapa inicial de la síntesis de folato. Esto quiere decir que el bloqueo tiene múltiples efectos sobre las células bacterianas y el más importante de estos efectos es la alteración en la síntesis del ácido nucleico. Por lo tanto, este antibiótico tiene un efecto bacteriostático, mientras que el trimetropin actúa sobre la vía sintética del folato, pero en un punto que es posterior a donde actúa en la sulfonamida, es decir, que inhibe de modo competitivo la actividad de la dihidrofolatorreductasa bacteriana, es decir, cataliza la conversión del folato a su forma como coenzima activa reducida. Por tanto, en combinación con el sulfametoxazol, una sulfonamida y trimetropin van a conducir a un bloqueo en dos etapas de la vía del folato, lo cual va a hacer que a menudo se produzca un efecto bacteriostático, aunque en algunos casos pudiera darse un efecto bactericida sinérgico. Entonces, la calidad se aprovecha en preparados terapéuticos que combinan ambas sustancias en una proporción fija que está bien diseñada para obtener esa sinergia óptima. En cuanto a los antibióticos que afectan la membrana citoplasmática, tenemos que actúan como detergentes o tensoactivos cationicos, provocan una grave alteración de la membrana celular, modificando la permeabilidad y permitiendo el escape de aminoácidos intracelulares, urinas, pirimidinas y otras moléculas fundamentales que son vitales para la vida celular. Entre estas tenemos las polimixinas que son las que actúan de este modo, interactuando sobre los focolípidos de la membrana celular. Mientras que la anistetina y la amfotericina B son activos frente a hongos, se unen a un grupo esterol de la membrana. Es así como ellos pueden desestabilizar la integridad de la membrana celular causando por supuesto la lisis de la bacteria. Por eso es que estos antibióticos también son bactericidas. Ahora vienen los más esperados por todos. ¿Para qué sirven estos antibióticos o en qué casos se deben usar cada uno de ellos? Por ejemplo, la penicilina que es el primer antibiótico comercializado tiene actividad frente a organismos gran positivos y cocos gran negativos. También algunas espiroquetas como por ejemplo el treponema pálido. Sabemos que la penicilina ha tenido gran resistencia a casi todos los microorganismos. Sin embargo, el treponema pálido sigue siendo susceptible a la penicilina afortunadamente. La penicilina tiene poca acción contra vacilos gran negativos ya que al éstas tener una pared mucho más gruesa el antibiótico le cuesta penetrarlas. Ahora bien, la meticilina, la anaxilina y la oxacilina tienen acción más limitada, es decir, son más para gran positivos, pero tienen una excelente acción sobre estafilococos aureos que han sido o que son productores de penicilinasa. Por lo tanto, éstas se prefieren en infecciones que se saben son producidas por estafilococos aureos resistentes. Ahora bien, la ampicilina tiene excelente actividad contra patógenos gran negativos, pero ojo, no contra pseudomona. Para pseudomona podemos utilizar otras penicilinas, como por ejemplo, la piperacilina y la ticarcilina. Éstas sí tienen muy buena actividad contra pseudomona, pero eso sí, en altas dosis. Sin embargo, éstas antibióticos que son muy buenos para pseudomona tienen menor actividad que la ampicilina para actuar sobre otros gran negativos. En el caso de las cefalosporinas, recuerden que tenemos cinco generaciones. La primera generación que decíamos que teníamos a cefasolina y cefalexina, éstas pueden ser usadas para gran positivos y algunas enterobacterias. Mientras que la de segunda generación, cefoxitín y cefaclor, actúan sobre gran positivos y gran negativos, pero que sean resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Y, algo importante, tiene un rango más amplio de acción en contra de las enterobacterias y también contra anaerobios. Esto es realmente importante que deben recordarlo. En el caso de las de tercera generación como cestriazones, cespotaxime y cestacidime, lo que deben recordar es que tienen un espectro mucho más amplio, pues, estas aparte que son activas frente a microorganismos gran positivos y gran negativos y cestacidime también tienen acción contra pseudomona. Esto es la diferencia de lo que he mencionado anteriormente, es decir, de la cefalosporina de primera generación y de segunda generación. Entonces, estas de tercera generación además son menos tóxicas. Los antibióticos de tercera generación se utilizan muchísimo en casos de meningitis, sobre todo meningitis infantil. ¿Por qué? Porque son efectivas contra los patógenos más importantes que causan meningitis, como por ejemplo Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilo influenzae. Ahora bien, el CFPYME, que es una cefalosporina de cuarta generación, actúa sobre microorganismos que son resistentes a todas las anteriores cefalosporinas que he mencionado y también conserva una acción en contra de enterobacterias, pseudomonas, Neisseria meningitidis y Haemophilo influenzae. Es decir, que tiene todas las propiedades de las de tercera generación y pueden ser utilizadas en aquellos casos donde el microorganismo tenga resistencia contra las cefalosporinas de tercera generación. Y las de quinta generación, como Cestarolina y Cetoviprol, actúan sobre estafilococos aureo y sobre estafilococos coagulazas negativas que sean resistentes a meticilina y a vancomicina. Ahora bien, también estas pueden ser utilizadas para infecciones causadas por enterobacterias, Neisseria, Haemophilus, pero ojo, a pesar de que es de quinta generación, no tiene efecto contra pseudomonas ni ningún otro vacilo gran negativo no fermentador. Imipenen y Meropenen son más activas que las cefalosporinas frente a estrectococos y a estafilococos y muy pero muy activas frente a gonococos, a Haemophilus influenzae, que sean por supuesto productoras de beta-lactamazas y también actúan frente a vacilos gran negativos y a anaerobios estrictos. Es decir que Imipenen y Meropenen la podemos utilizar cuando tengamos microorganismos por ejemplo que sean productores de beta-lactamazas de espectro extendido y que otros antibióticos antes mencionados no sean efectivos. Es decir que no los vamos a utilizar de primera línea. El astrionam es el único monobactámico que tenemos él tiene un efecto un tanto limitado contra pero se utiliza pues se puede utilizar para ciertos y determinados gran negativos aerobios y anaerobios facultativos por ejemplo incluyendo algunas entrobacterias hasta pseudomonas a hemófilo y neiseria pero tiene una actividad muy deficiente en contra de los gran positivos y los anaerobios ahora bien a pesar de ello tiene una elevada resistencia a la hidrólisis causada por las beta-lactamasas de los vacilos gran negativos o sea que en aquellos casos donde la producción de beta-lactamasa de efecto extendido sea alta o se produzca en los vacilos gran negativos se pudiera utilizar astreonab pero eso nos lo va a decir el antibiogramo ahora vamos a hablar sobre los inhibidores de beta-lactamasa como el ácido clavulánico el sulbactam y el tasobactam estos son inhibidores de beta-lactamasa es decir que van a inhibir a las enzimas producidas por las bacterias en contra de los antibióticos beta-lactamicos especialmente por aquellas beta-lactamasas producidas por estafilococos sin embargo tienen poca o ninguna actividad en contra de las cefaloporinasas o su acción es más deficiente pues en el caso de la vancomicina y la teicoplanina es decir los glicopéctidos se usa para bacterias gran positivas que sean multiresistentes es decir que la vancomicina tampoco es un antibiótico que se va a usar en primera línea se va a usar cuando tengamos bacterias multiresistentes a otros antimicrobianos en el caso de los aminoglucócidos son de amplio espectro pero estos no van a ser efectivos contra los anaerobios estrictos o facultativos ni tampoco contra los que metabolizan solo por la vía fermentativa porque ya dijimos que dentro de su mecanismo de acción él necesita la vía oxidativa en el caso de vamos a hablar específicamente de uno de los aminoglucócidos o de unos de los aminoglucócidos más usados que es la gentamicina y la tobramicina estos actúan sobre estafilococos entre bacterias y también sobre pseudomonas ahora bien la estrictomicina que es otro aminoglucócido generalmente no se usa solo sino en combinación a otro fármaco para el tratamiento de tuberculosis y otras enfermedades que sean producidas por micobacterias es decir que tiene una acción importante sobre este grupo como son las micobacterias en el caso de la neomicina que es otro aminoglucócido este es muy pero muy tóxico entonces por esa toxicidad su empleo es más que todo a nivel tópico hay que tener presente que los aminoglucócidos pueden dañar el riñón es decir que ellos son un poco nefrotóxicos y también pueden causar daños en la audición por daños que se producen en las ramas vestibular y auditiva del octavo par craneal por ello es que el uso de los aminoglucócidos debe hacerse con mucho cuidado y sobre todo en las dosis adecuadas en el caso de tetraciclina doxiciclina actúan sobre vacilos y cocos gran positivos y gran negativos también sobre aerobios y anaerobios y también sobre bacterias intracelulares es decir que tienen un amplio espectro ok otra cosa es que también pueden ser utilizadas para bacterias que no tienen pared celular como por ejemplo los micoplasmas y los esferoplastos esto es muy importante destacarlo porque por ejemplo un micoplasma que es una bacteria que no tiene pared celular no podría ser tratado con betalactámicos o con glicopéctidos ¿por qué? porque estos son antibióticos que tienen su sitio de acción en la pared celular y si la bacteria no tiene pared pues obviamente no les va a hacer absolutamente nada ahora bien sigamos con la tetraciclina hay un detalle importante con la tetraciclina y es que él tiene alta afinidad por huesos y dientes que estén en desarrollo entonces en este sentido la tetraciclina torna a los huesos y a los dientes en formación los torna de un color amarillo y daña el esmalte por eso no deben ser usados en niños menores a 8 años eso es un dato que es sumamente importante ahora bien existe la doxiciclina que es una tetraciclina de más nueva generación que no presenta este problema ok que si puede ser utilizado por su amplio espectro que tienen las tetraciclinas al tener un efecto bacteriostático sobre una gran cantidad de bacterias ya nombradas anteriormente él puede causar ciertos problemas cuando se es tratado con este antibiótico como por ejemplo trastornos gastrointestinales y candidiasis oportunistas ¿por qué? bueno porque al ser de amplio espectro puede barrer lo que es la microbiota intestinal y en este sentido las cándidas o las levaduras que se encuentren a nivel intestinal van a aprovechar la situación y pueden entonces aumentar ellas en población y causar una candidiasis de tipo oportunista debido a un tratamiento por antimicrobianos de amplio espectro otra cosa vamos a hablar ahora sobre el cloranfenicol actúa sobre gran positivos y gran negativos aerobios y anaerobios y también sobre bacterias intracelulares como clamidia riquexia ¿ok? y algo que tienen que saber del cloranfenicol es que es altamente tóxico es decir que su acción o su uso va a ser cuando sea estrictamente necesario recuerden que en el mecanismo de acción dijimos que el cloranfenicol puede actuar sobre las mitocondrias de las células de los mamíferos ¿ok? por tanto hay una pequeña cantidad de pacientes que pudieran llegar a desarrollar una anemia aplástica debido al tratamiento con cloranfenicol lo cual es sumamente grave ahora bien los macrólidos entre ellos tenemos eritromicina acitromicina y claritromicina estos son activos frente a patógenos gran positivos y algunos gran negativos como por ejemplo neisseria bordetela campilobacter y legionela pero ojo no es activo contra las enterobacterias ¿ok? también son eficientes frente a bacterias intracelulares como la clamidia y bacterias como el micoplasma que no tienen pared celular lo recordamos la acitromicina y la claritromicina también sirven contra borrelia burdoferi una enfermedad o un microorganismo que causa la enfermedad de Lyme que la vamos a ver en su momento cuando estudiemos las espiroquetas y la claritromicina tiene acción sobre las micobacterias es decir aquellas bacterias que son familias de el micobacterio tuberculosis pero recuerden que las micobacterias también vamos a tener una clase sobre eso y no solamente causar la tuberculosis sino que hay otras enfermedades que pueden ser causadas por este grupo importante de bacterias muy especiales por cierto en el caso la clindamicina tiene alta actividad frente a anaerobios gran negativos se ha visto que mitiga la producción de toxinas por cepas virulentas de estafilococos aureos y de estreptococos piógenes esto es una característica bien interesante o sea fíjense que no es que mata al microorganismo sino que como que lo frena frena su virulencia porque hay cepas de estafilococos aureos y de estreptococos piógenes que pueden ser llegar a ser muy virulentos por la producción de toxinas entonces esto es lo que hacen es mitigar esa acción de la producción de esas toxinas en el caso de linezolid se utiliza específicamente para bacterias gran positivas que sean multiresistentes o sea no es que yo voy a utilizar linezolid de primera línea no simplemente las voy a utilizar cuando sea realmente estrictamente necesario es decir cuando ese microorganismo me reporte una alta resistencia a los antibióticos que se prescriben de forma más frecuente la estreptogramina por ejemplo la quinupristina y la dalfopristina en proporción sinérgica actúan en contra de enterococos que sean resistentes a vancomicina es decir que se va a utilizar única y exclusivamente cuando vancomicina no nos sirva para este microorganismo en cuanto a las quinolonas actúan sobre aerobios y anaerobios facultativos pero algunos anaerobios pudieran ser resistentes en el caso de ciprofloxacina específicamente lo utilizamos mucho para enterobacterias y también sirve para pseudomonas en el caso de ofloxacina es importante resaltar que aparte de poder ser utilizado para la anteriormente mencionada también sirve para clamidias las sulfonamidas son eficientes contra enterobacterias pero cuando usamos trimetrofinsulfametoxazol actúan sobre cocos y vacilos gran positivos y gran negativos y también sobre unas bacterias muy especiales que se llaman nocarbias pero ojo no sirve trimetrofinsulfametoxazol para ser utilizado en infecciones que sean causadas por anaerobios ni tampoco por pseudomonas en el caso de rifampicina actúa sobre bacterias gran positivas y gran negativas incluyendo neisseria a hemófilos pero no contra la familia enterobacteria ceae ok y efectiva también contra micobacterias es decir que es utilizada por ejemplo en el caso de la tuberculosis y por último tenemos las polimixinas que ya sabemos que actúan sobre la membrana celular y actúan en contra de pseudomonas y de vacilos gran negativo bueno esto ha sido todo por hoy espero que esta clase les haya gustado muchísimo además que es de suma importancia para la medicina así que espero que les haya sido de mucho provecho y que salga muy bien en todas sus evaluaciones chao chao